Se llevó a cabo la juramentación del nuevo Consejo Directivo para el periodo 2024-2026 del Centro Peruano-Americano, El Cultural. El doctor Alberto Gil Enríquez asumió la presidencia del Consejo Directivo, liderando un equipo de profesionales comprometidos con la excelencia educativa. La ceremonia se celebró en las instalaciones del Cultural con la presencia de asociados y destacadas autoridades de la ciudad. Las elecciones han sido bastante interesantes. Yo soy presidente ya más de 20 años y eso quiere decir que la gente tiene confianza en la directiva que me acompaña. Y les tengo que decir un dato importante porque con la pandemia rebajó el número de casi 8.000 a un poquito menos de la mitad. Y ahora ya estamos en los 7.000. Se nos hemos rehabilitado bastante y eso quiere decir que hemos caído bien a Trujillo. La digitalización está en primera línea, que nosotros hagamos los eventos digitalizados para que toda la gente pueda intervenir. Si no tiene digitalización en su casa, su hijo tiene y él sabe manejarlo el equipo. Una de las novedades anunciadas es la incorporación de la realidad virtual a través de un nuevo laboratorio multimedia. Esto permitirá a los estudiantes practicar y mejorar su conocimiento del idioma inglés mediante experiencias en primera persona, utilizando visores que crean una conexión directa con el mundo real. La facilidad para que nosotros demos el idioma, primero con una metodología diferente, un poco cambiante, porque si usted es ingeniero y quiere acá, usted no es profesor, pero puede enseñar con la metodología que le damos nosotros. Y puede enseñar en su casa. Y la mejor manera de que usted pueda contagiar a la gente, a los niños, es su ejemplo. El que las clases sean completamente presenciales y algunas virtuales, porque le damos horarios de 6 de la mañana a 8 de la mañana para la gente que no puede. La nueva sede en Chachapoyas es un proyecto que gradualmente se consolida como un centro de referencia en la zona este. Este paso refleja el compromiso del cultural con la descentralización de la educación y el acceso equitativo a oportunidades educativas de calidad. La institución tiene como objetivo establecer nuevas sedes en la esperanza y el porvenir dentro de la ciudad de Trujillo.